¿Cuál ha sido el motivo de esta reunión aquí? ¿Cuáles son los temas que se han tratado? Sí, a mí el sindicato de Luz y Fuerza me solicitó la posibilidad de darle un cupo de terreno en venta, para los afiliados de Luz y Fuerza, le dijimos que no había ningún inconveniente porque nosotros estábamos por mensurar y abrir calles de apertura para los terrenos en la Vega, San José, Central del Dique, ahí fuimos a presentar todos los proyectos de Nación con los concejales, entonces no había ningún problema que toda esta gente que es una afiliada de Luz y Fuerza puedan comprar un terreno a la Municipal de Luz y Fuerza, nosotros necesitamos vender terreno, necesitamos plata y necesitamos que también se construya y bueno, todos sabemos que toda la gente trabajadora de yacimiento tiene muy buen sueldo, no tiene problema en comprar y en construir, son vecinos que apostaron también a esta querida localidad de estudio 28 de noviembre y Julia de Ufour, entonces lo que nosotros hacemos es la reserva de 50 lotes en venta para los afiliados de Luz y Fuerza, por supuesto que tiene que presentar todos los requisitos, que presenta todos los retos, tiene que llenar un formulario, tiene que presentar fotocopia del documento y bueno, una vez que ya se haga toda la mensura y hagamos toda la apertura de calle, ellos pueden acercarse a comprar los terrenos, pueden pagar al contado como le dijimos, pueden pagar como está estipulado para todo el mundo, el 20% y hasta 24 meses en cuota, así que nosotros rápidamente vamos a empezar a trabajar en la apertura de calle y después comenzamos con las mesuras y estamos haciendo gestiones con los concejales para conseguir los fondos de nación, para la red de agua, clorato, luz y gas y también por parte de la provincia y con la venta que vamos haciendo con los terrenos, también iremos poniendo parte de toda esa venta que nos pedía Nación, también en poder construir los servicios junto con Nación y provincia. Les explico, este es el formulario que nosotros pedimos a la gente que cumplimenten cada vez que van a presentar la documentación, está la verificación de inmueble atrás que la tienen que llenar en 28 y acá en Río Turbio las fichas y acá están los requisitos, una vez que completan y que tienen toda la documentación, se la traen a Cristian y al pie le ponen los metros cuadrados que van a solicitar, ¿sí? El que ya tiene expediente y por ejemplo lo hizo este año, le traen a Cristian el número de expediente y los metros cuadrados. Ahora si hay gente que hizo su expediente el año pasado, ese sí va a tener que hacer una nueva carpeta, ¿sí? Porque nosotros tenemos como reglamentación la actualización de la documentación una vez al año. Lo hemos llevado el plan para 1.200 terrenos, tenemos 2.500 más aproximadamente, 2.200 que van a ser todo graficado para empezar a trabajar. Entonces nosotros necesitamos que la Nación colabore en tema de la red de agua, luz, gas y cloaca, una parte, otra parte va a poner en la provincia y con la venta de los terrenos que también nosotros vayamos haciendo allí, también la idea es que también nosotros invertamos para que los terrenos tengan servicio y ustedes no tengan problemas de empezar a construir. Porque así como ustedes van a estar la reserva y van a tener la posibilidad de 50 trabajadores de la usina, de Sindicato de Fuerza, nosotros vamos a empezar a vender a otros vecinos que necesitan de la comunidad para construir su vivienda. Entonces nosotros viajamos hace 10 días atrás con los concejales y el diputado de Estudio y le presentamos carpeta por carpeta para comenzar, le decíamos, paulatinamente, si nosotros decimos, mira, mañana van a estar los 1.200 terrenos, estamos metiendo a la comunidad. La idea es comenzar con 100, después con 100, no sé, por tanto que la Nación vaya colaborando con nosotros y parte la provincia que es la que le corresponde. Pero como hay fondo para infraestructura, sería que estaríamos recibiendo parte de eso para resolver. Cuando tuvo el funcionario Fernando Álvarez de Sili, que lo han escuchado, anduvimos recorriendo, vimos todos con los concejales, todo lo que tenemos que hacer y en base a eso nosotros le presentamos el proyecto porque ya no tenemos terreno en otro lugar. O sea, sí o sí vamos a ese lugar. Va a terminar siendo un segundo río Turbio, porque acá habrá casi 5.000 viviendas y allá estamos hablando 1.200 más 3.000, ¿no? 3.000, así estamos hablando de 4.000, 4.200 terrenos, que no va a ser de un día para otro. Eso seguramente iremos planificando que de aquí a día 15 años tendrá que terminar todo de construir en esa zona a medida que los vecinos vayan requiriendo. Entonces, vamos a esa zona y lo bueno es que le digo que está el gas cerca, la luz. Y también nosotros tenemos previsto, quizás para que ustedes no, no estaban enterados, porque muchos son, hace poco están, ahí tiene que entrar el nuevo acceso. Porque nosotros tenemos que ver, esto quede como ruta nada más que industrial. El acceso entra allá en Julio de Ufur y sale el traje en Almería. De todas maneras, como la licitación ya se hizo, no sé por qué no empieza, no la empieza a Pettersen, nosotros vamos a dejar el espacio para que si algún día deciden hacer el ingreso a la ciudad de Río Turbio por ese lugar, va a estar el espacio para que se pueda hacer la ruta para que ingrese. Eso también está todo contemplado. Así que está todo bien encaminado, está todo planificado. Y la idea es que nosotros inmediatamente en esta temporada vamos a empezar a trabajar con el equipamiento nuestro, parte también seguramente a través de un convenio por deuda. Yacimiento nos va a poner también algunas máquinas para pasearse todas las aperturas de calle y van a hacer lotes, por ahí de 250 metros cuadrados, de 300, 400, 30, alguno de 600, pero son distintos metros cuadrados. Y después el vecino elige cuando más grande, por supuesto el valor es más, pero no somos, digamos, una ciudad que los terrenos son caros. Después Carolina le va a explicar al menos cuánto sale cada terreno de los valores, pero no son caros los terrenos. En el río Turbio estamos encaminados en esa dirección y en los terrenos en otro lugar. Por eso, mira, la única forma que nosotros garantizamos los 50 terrenos para la afiliada de Ludo y Fuerza, en ese lugar, otro lado tenemos, o sea, uno que otro aparece por allí, pero no hay. Él camina a donde queda y les puedo asegurar que en el mismo lugar la vista que tiene, cuando ya tengan tiempo, vayan a ver la vista que se tiene ahí, realmente es más que importante. Entonces yo diría que técnicamente le explico hoy en el momento del proyecto, y después Carolina, que va a ir explicando más o menos los montos que hoy están. También quiero ser claro y honesto, el precio que estamos pasando es en este momento, de hecho que es el momento de haber una modificación para el año que viene, porque todos los años se va a utilizar tarifaria, pero no se asusten porque será 3.000 pesos más, no más que eso, no es que hoy salen 30 y digamos más 60, eso no es posible, o sea, será entre lucas más, 4, no más que eso. Así que, y se puede pagar al contado, pagar el 20% y puede hacer todo el resto en cuotas hasta 24 meses, o sea que no es que salimos a ahorcar la gente, ¿no? Y los precios son accesibles, así que, que le explique técnicamente el secretario, después ella le explica los valores, después quedamos a unas preguntas que usted quiere hacer. Bueno, les explico, el proyecto fue tenido en cuenta mucho con respecto al espacio con el que contamos, con respecto a los niveles que manejamos en el terreno para poder no tener que hacer movimientos de suelo importantes, salvo una pequeña nivelación, entonces se trabajó en un, todo sobre las curvas de niveles que ya tenemos, entonces, lo importante de este proyecto y la forma de encararlo fue, una, la necesidad que es lo más urgente, y otra fue que, acompañando el proyecto que había anteriormente del nuevo acceso de Río Turbio, el pie para hacer este loteo da prioridad a que en algún momento esté más que justificado el nuevo acceso y pueda ser mucho más accesible la gestión y la terminación de ese acceso que tanto se anhela. Visto a esto, se diseñó el espacio, el espacio cuenta exactamente ahora 1.226 lotes, tenemos para aproximadamente entre 3.000 y 3.200 lotes más, que seguramente eso van a ser ya un rediseño de una nueva medida de terreno, la mayoría de los terrenos de estos están oscilando a los 300 metros cuadrados, así que son terrenos bastante generosos, se va a manejar un código para poder edificar en este sector, para poder reglamentar y que no sea un abuso de las tierras y que pueda, ya que estamos planificando una nueva ciudad, que teóricamente lo que va a ser una ciudad nueva, que sea ordenada y que sea prolija y que sea el acceso al pueblo, que sea algo lindo, entonces, se va a tratar de regular todo eso. El proyecto es la parte alta de la zona del dique, acá si ustedes ven, tienen el dique, tienen la subida que normalmente se toma para ir a la zona alta, es la primera, apenas uno pasa el chorrillo, la parte alta, que es el camino más difícil, que seguramente en algún momento va a haber que subsanar, que es parte del proyecto, es la parte que más inconveniente tiene. Este proyecto fue ejecutado con todas las reglamentaciones que se prevén, con respecto a las superficies que se exigen, con respecto a espacios verdes, a espacios para edificios públicos, a espacios para instituciones, como ser comisarías, salas de primer auxilio, y espacios residuales de espacios verdes y espacios para escuelas. A su vez, si ustedes ven acá un verde profundo, ese es el espacio que nosotros estamos contemplando para la nueva ruta. Este espacio tiene alrededor de 50 metros, lo cual va a contemplar la ruta principal por el medio y las colectoras a los lados. Y a su vez, todo nos lleva a manejar mediante las pendientes los desagües cloacales que nosotros tenemos en la parte baja la planta de tratamiento. La idea es poder reutilizar esa planta y no cometer el error que se venía cometiendo de desviar los pluviales a las cloacas, que es el gran problema que existe acá, y hacerlo todo en forma ordenada. Y por eso es que la idea de hacer una buena planificación es donde se puede trabajar en todos los ítems de una infraestructura como corresponde, tanto sea tendido de red eléctrica, de gas, agua, cloacas y pluviales que es una parte muy importante para estos sectores por los deshielos y demás que se producen. Este es el primer proyecto que se presentó. Bueno, fue bien visto. Vamos a seguir trabajando en la otra parte que está en la etapa de desarrollo. Por eso es que yo le digo que estoy contando aproximadamente con 3.000 lotes más. Ya hice un bosquejo. Entonces, creo que va a ser bien encaminado y ojalá que lo podamos consolidar como un nuevo crecimiento del río Turbio. y para esto es muy importante un plan de vivienda que se está gestionando para poder ir dando firmeza a esto y bueno, y lo que ahora se va a aportar con lo que ustedes puedan aportar con la construcción de las 50 viviendas que se está proponiendo. Bueno, creo que esa es la parte más importante. Todo eso está hecho con un balance de superficie, como les digo, porcentual, donde se manejan los porcentuales para el Paseo Verde, para edificios públicos, escuelas, está todo bien planificado y detallado como exige la reglamentación. Después, bueno, esto va a estar acá, cuando termine la reunión lo puedan ver. Te explica Carolina el monto, después quedamos a su peditura todas las preguntas que van a hacer. Decirle lo que saldría hoy un terreno de 300 metros cuadrados. Un terreno de 300 metros cuadrados aproximadamente rondan los 45.000 pesos. Como decía recién el intendente, se puede pagar, o sea, se entrega del 20% y se puede financiar hasta en 24 cuotas iguales. Eso nada más. Sí, sí, aparte, si se paga el contado hay un descuento del 20%. Si se paga el contado hay un descuento del 20%. Y si fuese... ¿Son todos las mismas medidas? No, más o menos son 300 metros, pero puede ir variando. Hay una parte que son las mismas medidas para poder ordenar y hacer una buena diagramación. Y después en las zonas más periféricas... No todos tienen más superficie. Hay algunos que tienen más superficie y la zona periférica es la que tiene a lo mejor más desnivel, entonces esos van a ser capaces de mayor categoría de vivienda donde uno construye desniveles con otra visión y con otra superficie. Así que va a estar todo supeditado a la necesidad de cada uno. Y con respecto a los servicios, ¿qué tiempo estiman ustedes que puedan disponer de los servicios en los próximos días? Bueno, el proyecto arranca ahora con el tema de las aperturas de las calles. Nosotros en este momento tenemos todos los servicios gestionados para esa zona y para los servicios que se están debiendo acá en la ciudad de Río Tulio. Nosotros como prioridad tenemos que avanzar con los servicios que estamos debiendo. Mientras tanto, mientras se arma el loteo allá, se va a comenzar con los servicios acá en la ciudad. Pienso que en esta temporada podemos cumplimentar con todos los requisitos y las necesidades de acá. Y si nos queda un tiempo y dependiendo de los fondos que nos bajen de Nación y de la forma que se bajen, porque si ellos nos proponen hacer licitaciones y todo eso, nos viene bien porque nosotros podemos ir trabajando acá y allá al mismo tiempo. Si todos estamos supeditados a la bajada de fondos de Nación, que la mayoría de los proyectos ya están en gestión, están subidos a un programa que se llama CIPE, de ellos, que es vía internet, los municipios manejamos un programa que podemos acceder a esto y ver el estado de avance de la gestión de estos servicios. Nosotros actualmente todos estos servicios que gestionamos ya están cargados. Eso es una parte muy importante porque ya consideraron que hay un proyecto que está siendo serio. Cuando no es serio no lo cargan. Entonces, es un punto muy bueno. Yo quería contar algo más. Por eso le decía de entrada que no vamos a hacer falsas expectativas. Así que decirle una fecha porque ya estaríamos mintiendo. Nosotros tenemos estimación, queremos una fecha pero es en nuestros pensamientos. Yo se le digo mirá, están dos meses y qué pasa si no están dos meses. Entonces ustedes van a decir ah no, fue, nos mintieron. No, eso no. Nosotros lo que le prometemos es que vamos a agilizar al máximo que se defina esto porque no interesa. No, no, no por los 50 terrenos que tienen. Les vuelvo a decir, tenemos mil pedidos de terrenos. Tenemos mil pedidos de terrenos. Y mucha gente nacida acá hay como mucho tiempo y en la zona tenemos que ir resolviendo que también sabemos que no vamos a resolver los 1.200 en un día. Será un plan de 100 infraestructuras para 100 viviendas dentro de un mes o más será para otros 100 y vamos a ir buscando eso fueron claritos los 1.200 pero paulatinamente van a ir decidiendo por tanda y también tiene que poner el gobierno en la provincia. Yo le digo una fecha no quisiera cerrarle porque no puede tener estimación no puede tener hecho que ahora el lunes a la tarde están viajando dos concejales justamente de vuelta ahí a apurar a agilizar la transferencia de esos fondos para los servicios. Lo que nosotros sí le podemos ir teniendo informado a medida que no hay más información de fecha tentativa o fecha que ya no garantice le estaríamos diciendo pero yo venía a decirle tal fecha no quiero no es mi estilo y no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque me parece que voy a quedar como mentiroso o van a pensar que la gente de Gremio le mintió y no es el estilo no es el estilo nuestro y no lo vamos a hacer me parece que ustedes son personas que se merecen el respeto yo soy su autoridad me hayan votado no me hayan votado entonces yo trato de hacerlo más honesto y sincero con ustedes entonces si le doy una fecha le estarían mintiendo yo le digo dentro de dos meses dentro de tres meses me gustaría decir que fuese mañana lo que nosotros nos comprometemos es agilizar porque así como usted tiene necesidad le vuelvo a decir tenemos mil pedidos de terreno que tenemos que resolver y estamos yendo en ese lugar no hay otra alternativa sí o sí ese lugar lo que ustedes van a ver sí por ahí no más de 30 días que empezamos con la apertura de calle eso sí van a ver y un cruz y más usted puede empezar a comprar los terrenos por más que tenga los terrenos de servicio siempre vendemos los terrenos de hecho acá por eso que le explicaba al secretario que hay varios sectores que van a empezar a hacer los servicios arriba de la cruz hay parte que tiene los servicios y hay parte que no eso está previsto empezar a hacer o sea los vecinos quieren asegurarse por lo tanto te compran terreno aunque no estén los servicios vos te vas a elegir porque nosotros cuando tenemos mucho terreno venga vecino y vos elegís a donde querés si querés en el medio si querés más en la esquina si querés más acá entonces vos vas a ir finiendo donde querés y lo que decís ya puedes ir pagando entonces vos ya te garantizás y te asegurás tu terreno porque si vos dejás pasar y bueno empiezas a comprar otro y pues se agota o hay que esperar más nosotros lo que vamos ya abriendo es la apertura de todas las calles y definiendo ya los terrenos entonces por más que no estén los servicios la gente compra igual y se asegura ustedes lo pueden hacer igual y lo que vamos a apurar nosotros es agilizar porque también nosotros sabemos que cuando vendemos el terreno sin servicio pueden empezar a apurar la gente bueno pues yo te compré que nosotros sabemos que la gente te empieza a apurar nosotros queremos ir agilizando al máximo para que la gente pueda construir y tener su vivienda y dejar pagar alquiler pues yo digo siempre pagar alquiler es como fumar es tirar plata o a lo mejor vos fumás en 5 años y gastaste un montón de plata en cambio si vos construir tu casa estás pagando para algo que vas a hacer tuyo eso si nosotros nos comprometemos agilizar al máximo para ir destrabando los fondos para los servicios si eso eso lo que se gestionó de servicio para esto no es la totalidad es por lo menos donde tenemos prevista las 100 viviendas y eso nos va a cubrir un radio similar para que es el camino que va a seguir y el inicio del servicio después vendrán las otras etapas de gestión del resto de la infraestructura porque esta infraestructura en realidad no es barata están rondando los 100 millones así que es un monte importante si yo le mando 500 millones de entrada a Nación nos sacan corriendo siempre conviene ir por parte y bueno otra cosa también que nos dijo la gente de Nación y eso sí lo puedo garantizar porque eso depende de nosotros nosotros a medida que vamos vendiendo los terrenos para no pedirle a toda Nación nosotros estamos dispuestos a con la plata que ustedes pagan todos los vecinos digo ustedes en general nosotros vamos a destinar esa plata justamente en agilizarse los servicios eso va a ser reutilizado en el barrio para agilizar justamente para poder ofrecer mayor cantidad de ese terreno con servicios nosotros vamos a recibir parte de Nación parte de provincia pero el compromiso que nos pidió Nación es y si usted tiene una entrada de muy buena plata y si usted nos trae como nuestra provincia esto es oro puro me dice usted tiene terreno para vender y buen precio vaya que es más barato que cualquier otra ciudad me dice entonces le pedimos que también ustedes lo que cobren en valor también vaya invirtiendo en servicios dijimos que sí que eso sí nos comprometemos para agilizar eso sí es necesario nuestra ¿sí? una consulta el tiempo para presentar los planos una vez que tenés y se te adjudican el terreno ¿cuántos días son? en cuanto a la presentación de plano yo estoy haciendo algunas modificaciones en código pero más allá de las modificaciones en realidad el código vigente actualmente lo estipula tiene que ser previo al inicio de obra la obra se va a iniciar en el momento que tengan en el plano aprobado y el derecho de construcción pagado es lo que yo recomiendo para no tener inconveniente un trámite de ejecución de proyectos mucho va a depender del profesional que tomen y el tema de aprobación yo estoy tratando de disponer de acortar los plazos de trámite en la municipalidad que llevarlo una semana es posible todo dependemos en obra más o menos estamos organizados para poder siempre y cuando el plano tenga toda la reglamentación que conoce los profesionales presenten los planos como corresponde después un trámite de firma y decreto que puede llevar una semana dos semanas como mucho mi objetivo es llegar a ese tiempo y creo que bueno lo propongo porque lo hice en otros lugares y es posible entonces todo va a depender mucho del profesional que tomen siempre el proyecto con tiempo no a la apurada exijan a sus profesionales un buen proyecto y eso bueno eso y en el municipio siempre estamos abiertos al asesoramiento de toda la parte técnica que le haga falta para que ustedes puedan discutirlo con sus profesionales yo creo que estamos pidiendo esto muchachos con la pregunta porque ustedes verán este Turro nació mal desorganizado y así veo y como no está bien como debiera ser como es otra ciudad entonces ya que ahí vamos a empezar de cero que decimos que sea organizado y también hubo responsabilidad de la gente pero también hubo responsabilidad de la municipalidad porque a veces se avanzó sobre la línea se avanzó sobre acá se hizo para acá y no hubo un control entonces la gente que nos respetó y la municipalidad que nos hizo el seguimiento que tenía que hacer entonces decimos ya se empezó mal esto porque en un momento se propuso ¿por qué está 28? ustedes se preguntarán ¿por qué está 28 a 10 kilómetros? porque hubo un doctor que planteó que era correcto y no se hizo dijo no porque los trabajadores no tienen que vivir en el mismo lugar donde trabajan tiene que salir del circuito permanente entonces crea 28 para que se haga toda la vivienda que trabajemos en el futuro pero vivamos 28 no se entendió eso ¿por qué? porque avanzaba mucho más rápido la construcción de vivienda porque todo lo hacía en yacimiento antes tenía más poder el gerente de explotación que el intendente porque te daba la casa te arreglaba la calle la luz el agua el hospital todo era de la empresa recién a partir de que asumió Néstor Kirchner se hace cargo de todos los servicios de la provincia en el 92 que yo fui intendente a partir de ahí y hacerse cargo de hacer vivienda todo antes era de yacimiento era todo de yacimiento no lo construyeron la gente era de 28 pero acá era todo de yacimiento como pasaba con YPF había un campamento YPF quien hacía toda la vivienda YPF bueno acá ha pasado exactamente lo mismo entonces ya que vamos a comenzar queremos ser ordenaditos porque se preguntan mucha gente que viene de afuera y me decía este funcionario la verdad es que a mí me encanta Río Estudio tienen verde tienen bosque tienen lago tienen chorrillo le digo tenemos siete cascadas que muchos no conocen me dice le digo si yo lo que digo que en Santa Cruz hay 7 o 8 lugares lindo le digo acá hay dos cosas que la gente critica que estamos en esa directiva que tiene que colaborar la gente con una cuestión cultural la mugre que tiran basura para todos lados y los perros son las dos cosas que tengo que atacar entonces digo yo no me convenzo que no podemos lograr todos juntos una ciudad ordenadita como el Calafate como el Piedra Buena como el San Julián va a depender de nosotros porque a veces le decimos mira saque en tal horario la bolsa con residuos y te sacan una hora antes y los perros te desparraman hace forestación y resulta que por ahí no sé quién te rompe te arranca no sé cuesta es una cuestión cultural y tenemos que trabajar yo no me recino a los 60 años que no podemos ser una ciudad de vivir porque es cierto yo no viviría en la acera el desértico disculpenme si de la acera Caleta Oliva no tiene nada que ver con su estudio Pico Trunca no tiene nada que ver acá tenemos de todos y es lindo tenemos que colaborar todo para que sea una ciudad entonces digo ya que vamos a comenzar de cero yo quiero empezar ordenadito ahí que cada uno esté bien trazado las viviendas dónde va a estar la plaza dónde va a estar esto acá está todo empezó mal y se continúa así se trata de mejorar lo que se puede pero allá sí queremos comenzar de cero y que esté bien ordenadito porque va a terminar siendo como digo de aquí a 20 años 1.230 que ya si nosotros trabajamos sobre los 1.230 empezamos a trabajar después de 3.000 más eso no se va a hacer un día para otro toda la construcción pasará 15, 20 años entonces ya hay que programar de aquí en más entonces mañana que venga el 2019 que va a venir porque yo no voy a estar más como ya presentaba va a venir otro intendente que se haga una cuestión de estado qué es lo que pretendemos hacer pero para el futuro no es que cada intendente que viene agarra empezamos acá y es lo que pasa entonces que queremos en el futuro estas cosas y de ahí tiene que ser ordenadito de hecho que la semana que viene va a venir una consultora privada que se dedica justamente a diagramar y trazarte lo que queremos como municipalidad qué ciudad queremos esta gente es muy experta hace proyectos en el país y fuera del país yo he visto lo que se hizo en Córdoba en Mendoza y lo que hizo Tigre donde es masa la verdad hizo un proyecto fenomenal de los trazados de los puntos y coma de cada uno lo que queremos entonces más allá que nosotros tenemos experiencia y tenemos buenos profesionales en la municipalidad en la universidad que va a colaborar pero esta gente nos hace un diagrama más que diría perfecto y la plata no sale a la municipalidad va a pagar el Estado Nacional para que haga ese plan junto con los profesionales nuestros para ordenar y decir queremos esta forma de reutilizar queremos una ciudad como es otra entonces pero no va a depender solo del intendente dependemos de todo yo lo tenía decía por la radio bastante molesto hace dos meses venía caminando de mil a uno no me canso de decir esto y vamos a empezar muy fuerte con la multa vengo caminando y resulta que había basura tirada por todo lado bote de aceite de los autos vacío botella entonces por más que haga jornada de limpieza como hacemos permanentemente tres, cuatro veces al año por la municipalidad no lo alcanza no lo alcanza si la gente no colabora entonces agarran su camioneta su auto y van a tirar la basura así nunca va a ser un pueblo lindo limpio entonces si no entienden con la ordenanza con los carteles y entraremos a multar y lo que vamos a crear una página web de denuncia en la municipalidad que cualquier vecino que vea una camioneta que está tirando basura sin comprometerse usted se que le saque una fotito y nos manda y nosotros nos vamos a encargar de ir a la casa no, yo no fui no, será no fue usted será su hijo su señora alguien fue porque está su patente y le vamos a cobrar fuertemente la multa porque así son nuestras ciudades lamentablemente lo tenemos que tocar el bolsillo para que colabore porque si no nunca va a ser una ciudad como merecemos vivir entonces no puede ser si acá apostamos decidimos a construir nuestra casa y a quedarnos con la familia me parece que tenemos que estar mejor pero estamos de todo no solamente el intendente su equipo los concejales los diputados sino de la sociedad y la institución intermedia y también esta gestión no es cerrada cualquier vecino sea profesional técnico no profesional puede tener una idea una propuesta que pueda ayudar a mejorar la gestión o mejorar el lugar y bienvenido sea lo vamos a tomar así que en eso estamos abiertos pero para no irnos al tema si quiere seguir haciendo alguna pregunta más sobre lo que estamos hablando estamos para eso yo tengo una serie de consultas del secretario de la Pública son preguntas cortas la mensura de todo ese proyecto ¿está robada? la mensura no porque es un proyecto nuevo pero si se va a hacer la mensura eso lo hacemos cargo nosotros y le cobramos el valor de la tierra no tiene mensura o sea que si hay algún interesado y tuviese la plata hoy quiere cancelar no le pueden dar la mensura ya ya no no va a llevar pero eso si eso si le puede poner fecha eso por ejemplo si eso va a ser dentro de este año eso si eso si no no pero para que tenga la certeza no le puede contestar los servicios pero si en el tema de la mensura esa es una de las preguntas segundo digo porque no hay transferencia de dominio la otra consulta la reserva para la gente de Lucha y Fuerza ¿todos los lotes son del mismo tamaño? todos son del mismo tamaño y como les dije en la periferia hay algunos más grandes todos los que están con respecto a la parte ya que baja el cerro son un poco más grandes se pueden por el nivel ¿no? se pueden por el nivel normalmente cuando se hacen convenios con otras instituciones y demás le afectan una o dos o tres manzanas a la gente que las compone ¿no? y tienen diversidad de tamaño de lote o son todos iguales está bien si como te decía recién hace un rato arranca con lotes de 300 metros hasta 600 metros esa diversidad también se da en la reserva para la gente no importa y eso va a depender de todo lo que se convenga eso va a depender de la estructura como se ha planteado así o sea lo que hicimos era 50 terrenos y no hablamos la cantidad esto la verdad que a mí se me ocurrió ni tampoco se habló con los muchachos yo cuando hablaba que hay distintos porque nosotros acá en la ciudad tenemos distintos lo que estuvimos vendiendo había de 240 hasta 600 metros cuadrados que no son muchos pero se estuvo vendiendo lo que nos quedaba acá entonces si por allí hay inquietud lo importante sería saber cuántos son los interesados porque nosotros en la reserva hagamos eso pero tenemos a ver antes pues ya vamos a estar mensurando nosotros decíamos que nosotros a fin de año queremos hacer por lo menos 200 mensuras que nos hace por lo que no sé estudiante que nos hace la mensura y lo vamos a convocar ahora y eso va a costa de la municipalidad y por supuesto en el valor tercero nosotros le hacemos la partitura de cada uno que corresponde me gustaría saber cuántos dentro del valor o sea cuando se tasa el terreno se tiene en cuenta el valor del metro cuadrado más las incidencias y también el valor de la mensura ahí da el valor total del terreno sería bueno Álvarez sería bueno que si hay gente que quiere más grande de 400 500 le pasen el aviso a ellos o cuando se vayan a hacer el formulario que ahí le digan a ella entonces si hay 10 15 nos comprometemos hacemos la resumen estamos a ver entonces a partir de mañana ustedes ya pueden ir a llenar los formularios y ahí diganle a mí me gustaría que mis hermanos tengan 400 que tengan 500 que tengan 606 una vez que finalice toda la inscripción acá hay 15, 20 que quieren de esto y nosotros ahí la resumen porque tenemos para hacer 1.200 y más entonces ahí lo hacemos y lo que si nosotros lo encargamos nosotros comenzamos ahora con la mesura eso sí y eso ahí va y ahí va a acompañar la consulta era la siguiente porque normalmente como oficiaba en algún momento el instituto de vivienda o a veces los municipios lo que suelen hacer es el sistema regular de planificación es que había reservas por ejemplo la manzana tal, tal y tal y bueno y esos notes normalmente eran homogéneos por decirlo de cierta forma solamente variaba aquellos que por ahí tenían doble orientación porque eran en esquina o porque eran trapecios como quedaba de acuerdo lo que pasa es que la mayoría de esos lotes siempre fueron destinados a que si el gremio adquiría 50 lotes era para hacer 50 viviendas claro gestionaban por otro lado 50 viviendas al edu a donde se claro a eso venía a cuento porque capaz que dentro de lo que ustedes habían identificado por eso era una duda que yo tenía y capaz que también la tenía algún otro compañero era que había un sector asignado para el personal de y para otro de así yo lo que sí le voy a poder decir después que lo que sí tenemos un sector asignado es para el inicio de infraestructura 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 de infraestructura